Música Moda y tendencia tradicional segmento del día viernes, por eso estamos con el señor Charlie Ramos, quien es el dueño prácticamente de este espacio. Charlie querido, ¿cómo estás? ¿Cómo le va compañero? ¿Todo bien? Muy bien, una semana excelente, antes de que me la pregunte. Una semana excelente, con muchos éxitos, mucho trabajo, muchas exposiciones, mucha pintura, todo eso. Sí, bastante. Sabes que recién estábamos hablando de los egresados y demás, que estábamos conversando de trajes, vestidos y demás. Hacerles acordar a las chicas egresadas que pueden participar por peinado y maquillaje. Exactamente. Mandando mensaje a 264-413-0373. Muy bien. Pueden mandar mensaje y pueden participar. Bueno, tenemos ese segmento entonces para las chicas egresadas. Eso. Bien. Y ahora contamos con una visita con Verónica Basso. Bien. Que si bien recuerdan ustedes que es de la Academia Natalia, en que ofrecí un desfile. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas tardes, chicos. Verónica, un gusto recibirte. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Y feliz día. Ah, mujer. Es el día del hombre. Así que mamá, papá, hija, sobrina, nieta, bueno, toda la rama de mujeres, saludar al papá, al abuelo, al tío, al hermano, al hijo, a todos los hombres. Por favor, porque en el Día Internacional de la Mujer uno saluda. Sí. Se queda bien. Bueno, muchas gracias por el saludo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal ese desfile? ¿Bien? Excelente. ¿Lindo? Estamos con mi mamá Natalia, que es de esta Academia, muy agradecidas y felices porque los chicos se aportaron excelentes y desfilaron hermosos, súper organizados. Que Charly fue testigo de esto, nos pudo ver también, nos participó, así que súper agradecidas. Bueno, un desfile donde tuvo mucho público y mucha gente desfilando. Exactamente, eran 40 modelos en pasarela, hombre, mujer, diferentes edades y una sala de 100 personas, 101 personas, pero 100 personas sentadas. Claro. En dos días se agotaron totalmente las entradas y bueno, un éxito realmente. Y para talles todo tipo. Para todo tipo de talles, incluso los locales que ya sea que visten o que alquilan trajes o vestimenta, era para todo tipo de talles. Y teníamos un supuesto modelo de todos los talles. Qué bien, qué bien. Eso es lo importante de la Academia en este caso, ¿no? Exacto. Que tiene... Bueno, la exclusión que tiene... O sea, en diferentes talles y en diferentes edades. Exactamente. Siempre resaltamos eso, gracias por marcarlo, porque es una Academia inclusiva. Nuestro primordial en la Academia es que tanto los chicos como las personas que van a desfilar o cualquier participación que tengan, como por ejemplo ahora en un programa, es que es inclusión para todo tipo de edad, cuerpo y que ellos mismos como compañeros a los que van a ver ahora desfilar, tienen que ser también compañeros y no discriminar en absoluto. Sí, vamos a tener un desfile, ya lo dijo... Sí, ya lo dijeron. Yo de adelante. Pero, de todas maneras, me parece realmente relevante lo que estás comentando. Gracias. Porque hoy por hoy es un problema el tema de talles de la ropa y es un problema para la gente, que por ahí tiene que buscar de manera permanente la ropa y no la encuentra. Exacto. Y tiene que ir a una modista, a un profesional que le termine haciendo la ropa. Exactamente, sí. Y, ¿sabes qué? Realmente, no sé si lo han notado, pero hoy en día hay muchos locales que se han adherido a la ley de talles. Sí, sí, sí. Y es impresionante cómo cantidad de locales acá en San Juan están innovando también en esto y está bueno. Bueno, el XXXL es nuevo esto. Sí, pero más allá del XXL, hoy en día le han puesto a número también, así que ya no buscas el XXX, ya directamente buscan talle 1 grande, talle 2 grande. Ah, bien. Está bien eso. Exactamente, sí. Está bien porque uno va y dice XXXL y la gente lo mira diciendo, ¡epa! Bueno, si no, vos podés mentir. Es que generalmente está rodeado de personas delgadas. Y modelos. Y guas y todas. Bueno, pero te marco, te marco ahí un detalle. Yo digo que el modelo tiene que dejar de ser un modelo 90-60-90, una mujer flaca o un hombre flaco, sino todo tipo de cuerpo. Sí, seguro. Cuando vos en una pasarela ves cuerpos reales, porque todos somos, ¿no? Seguro, seguro. Cuando todos somos los que podemos realmente presentarlo, estar en una pasarela, te sentís más cómodo, te sentís mejor. Entonces, bueno, por eso es la inclusión y es la caída. Qué bueno, señores, escucharla a usted me dan ganas de ser modelo. Y me encantaría que estén desfilando, me encantaría. Te digo, Verónica, que la otra vez te pedí una beca para un compañero, ahora son dos. Dos. Tenemos Willy y tenemos a... Ya tengo a dos modelos varones que puedo llevar a mi academia. Claro, José y Willy, sí. Son cuatro o cinco XL, pero bueno, no importa. Me encanta, me encanta. Me encanta podemos dar inclusión porque realmente hace sentir mucho mejor a la persona, a la persona que lo puede ver desde el otro lado. Te motiva y aparte, si no se los he dicho anteriormente, es increíble cómo han afectado tanto la moda, los problemas de bulimia, anorexia a las personas. Sí, totalmente. De cualquier género, porque lo sigo resaltando. Sí. Y no es algo que sea algo sencillo, ¿me entendés? Es algo que es súper importante y que me parece que si todos podemos trabajar en esto y podemos ser inclusivos en cualquier rama, me parece que podemos mejorar como sociedad. No hace mucho tiempo, estuve en la provincia de San Juan, acá en el Centro Cívico se hizo la presentación de un escáner que tenía el objetivo de cambiar la ley de talles en el país. Exacto. Que hay un proyecto de ley justamente para eso y está recorriendo todas las provincias para determinar la nueva ley de talles. Exactamente, sí. Los nuevos talles que tenemos los argentinos. Así que esto también es una medida muy importante que ha tomado el gobierno y que me parece bien destacarlo porque a partir de ese trabajo que se está haciendo a nivel nacional van a surgir los nuevos talles. Y mucha gente que hoy por hoy no se siente incluido va a poder estar incluido. Exactamente. Esto me parece que es una cuestión de mentalidad. Mentalidad y de que todos como sociedad aportemos. Aportemos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, te digo, yo te quiero presentar en un desfile. Ok. Que el que te está mirando no diga, esa persona no puede tener posarías. Claro. Esa persona no puede. El no puede es algo que la mentalidad de la sociedad hay que cambiarlo. Exclusivo es eso. Exactamente. Sacar esos estereotipos, romper los estereotipos que están marcados desde la sociedad desde antaño. Entonces es romper con eso. Totalmente. Y bueno. Por eso te digo, somos todos, todos tenemos que separar. Realmente, muy bueno, muy interesante el tema y esperemos que, como vos bien lo decís, el cambio parta de la mentalidad de la sociedad. Exactamente. De parte de todos. De todos. Esto es un granito de arena que hacemos entre todos. Bueno, le parece que vayamos con los chicos con el tema del desfile. Bueno, a ver. Verónica los va a presentar a los chicos. Les voy a presentar primero a Nicolás Flores. Nicolás. Muy bien. Él presenta ropa de Bola 8. Es un local que queda en Villacrauce, San Juan. Y la marca es HDP. Es una marca nueva. Te equivoco de acá. Muy bien. Muy bien, Nicolás. ¿Qué edad tiene Nicolás? Nicolás. Y tiene 16 años. Y le presento ahora a Victoria. Victoria. Ella está presentando la ropa deportiva de Santa Maluca, que queda ubicada en el espacio San Juan Shopping. Bien. Esta ropa es antitranspirante. Claro. ¿Un modelito de pantalón negro? Sí, es short. Lo que tiene estas calzas que tienen un sistema que se estira bastante bien, no se trasluce. Es muy bien la calidad. El elastizado que tiene es muy buena calidad. Bien. Ahora te presento a Irupe. Irupe Barrios. También presenta ropa de Santa Maluca. Y mirá, observá, esa calza tiene un sistema que es anticelulitis. ¿Anticelulitis? Anticelulitis. Cuando estás entrenando, a no provocarte más celulitis, porque no te está apretando, sino que ayuda a que el cuerpo se estire y pueda entrenar bien. Digamos, un conjunto de dos piezas. Exactamente. Pero es fundamental en las calzas para la mujer que tiene un buen sistema. Y ahora te presento a Nair. Nair. Nair Cabrera. Bueno. También con un conjunto de Santa Maluca. Muy bien. También un conjunto de dos piezas. De pantalón un poquito en cada una calza más larga. Tienen todos los talles también en este local. Esto es muy importante marcarlo. Todos los talles. Y aparte, las calzas también cortitas, largas, para todos los gustos. Todo tipo de talles. Claro. Sí. Y muy lindas telas. Esta casa que los auspicia a los chicos es casa de indumentaria juvenil, digamos. No, para todo tipo de edades y todo tipo de cuerpo. Y además que, bueno, no sé si te lo marqué, que está ubicado en el Espacio San Juan Shopping Center. Bien. Es toda ropa deportiva. Bien, bien. Bueno, importante para que la gente pueda ir, concurrir y buscar todo tipo de ropa. Fundamentalmente, lo juvenil, que es lo que los chicos han mostrado ahora. Sí, pero eso lo tenemos en todos los talles. En todos los talles. En todos los talles. Qué bien. Y eso no es todo. Tenemos una segunda pasada. Por supuesto. Y ropa formal. Y sabes que, Turgo, te comento que contamos con la presencia del dueño de Santa Maluca, Federico, y nos ha cedido siete bonos, por así decirlo, bonos de compra, por mil pesos. Bien. O sea, que aquellas que quieran participar, siete. Bueno, cuatro, porque los otros tres voy a ir. Así que, olvídate. Así que, acá están. Bueno, muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Así que tienen que llamar y participar y pueden llevarse. Van a quedar en recepción para que lo puedan buscar. Y acá atrás van a tener el nombre de la persona ganadora. Perfecto. Bien, para que no haya inconveniente. Bueno, muy bien. Entonces, anda poniéndole a Raúl 0200. Así que le agradecemos también a Federico, ya que está presente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Federico. Espectacular. Y ahora, bueno, vamos a disfrutar de un video musical. Un video musical. Y luego venimos con la segunda parte del define. Todo formal. ¿Les parece? Perfecto. Vamos. Gracias. 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 Gracias.